Este día 21 de febrero es la fecha que eligió para entregar más de 200 escrituras en diferentes sectores de la población. Sí, aquí hay un rezago de la irregularidad entre ellos, que la ciudad resuma lo que es la... que esto es para la necesidad de la familia, el patrimonio familiar, creo que esa es la base de toda familia, creo que es un buen programa, el apoyo que le da la alcaldesa y los 200 familias se van a ver beneficiadas el día de hoy, creo que con esto ya ellos ya tienen la certeza jurídica de su patrimonio. Sí, seguimos trabajando, sobre todo en la parte norte de la ciudad, hay sectores como gobernadores, 24 de agosto, que tenemos ahí un buen número de escrituras que estamos en trámite, Pino se dio a otra, otra colonia que está en ese sector y seguiremos avanzando conforme la gente le vaya pidiendo a la alcaldesa el apoyo de estructuración en aquellos sectores que nos permite entrar para poder apoyar.